Yo voy a esa ocasión que no me gusta perder el tiempo en los dimes y directos del señor Purón y le pido a la gente que le avise al señor Purón que es candidato a diputado federal y que estamos esperando hasta el día de hoy una propuesta de carácter legislativo, sigue metido en temas de carácter municipal. No es verdad, no es verdad, pero tenemos todos los documentos para acreditarlo. En piedras negras, como cuando te subes al taxi que le das el banderazo, arrancas en 103 pesos, aunque no hayas consumido agua. En Acuña pagas lo que hayas consumido. Entonces en Acuña el 60% del consumo de agua está por debajo de ese porcentaje. Allá el pago del agua es completamente más justo. Entonces al señor Purón le gusta siempre disfrazar y maquillar las cifras de esas estadísticas que a él le gusta mucho jugar con ellas, pero en ese sentido te digo que no es verdad. No es verdad en todos los sentidos de lo que ha señalado hoy, lanza otra serie de estadísticas totalmente distorsionadas. En Acuña nosotros tenemos una política social que está evidentemente demostrada. La gente de Acuña no es tonta. Llevamos seis gobiernos de UDC en Acuña y eso tiene que ver con una política incluyente, con una política que tiene tres mil jóvenes becados, que tenemos políticas para la gente de la tercera edad, que tenemos siete farmacias del gobierno de unidad donde le damos el medicamento a 15 pesos, con atención médica gratuita, que somos un gobierno que tiene programas para mejorar la vivienda, como piso firme, arma tu techo, material de construcción subsidiado hasta el 60%. Somos un gobierno que tiene toda una política social que cuando recorro Piedras Negras lo platico aquí y la gente me pregunta que por qué aquí no existe esa sensibilidad social. Entonces en ese sentido yo voy a seguir de frente. No me gusta perder el tiempo en los dimes y directos del señor Purón. Le vuelvo a insistir, no le debiera dar consejos, pero mira que a mí me gusta la política del Tura. Seguimos esperando una propuesta, ya no queremos dos, una propuesta de carácter legislativo. No le escucho hablar más que va a conseguir recursos. Ese es uno de los temas menos importantes de un legislador. Hay que avisarle al señor Purón por piedad, avísele que es candidato a diputado federal. Muchas gracias.